Caleñazos de la décima, bueno, muy buenos días, un quinta fecha, un partido ante Chico, un Chico que obviamente no viene con la misma estructura de siempre, pero es un equipo que nos complica, pero pues obviamente el Deportivo Cali tiene individualidades para sacarse los tres puntos. Ya sacaron los convocados, ¿no es cierto? Vamos a leerlos aquí, Alejandro Rodríguez, que para mí va a ser titular porque es que él no ha perdido su titularidad por bajo rendimiento, algo, no estuvo en el Preolímpico y por eso perdió la titularidad, pero ya regresa. Joaquín Papaleo, Jonathan Marulanda, Jefferson Díaz, Adrián Palacios, Brian Montaño, Onel Acosta, Alessander Mejía, Fabián Ángel, Gianfranco Cabezas, Juan Manuel Valencia, Juan Castilla, Javier Reina, Juan José Córdoba, Haider Moreno, Isaac Amargo, Luis El Chino Sandoval y Harlan Barrera. Los no convocados, y por qué digo los no convocados, miren, a Jaime de la Pava en varias ruedas de prensa y cada que le preguntan, le hablan de los no convocados y él responde algo que a mi forma de ver tiene toda la razón, porque siempre preguntan por los que no están y sí por los que están. Obviamente muchachos, miren, él es el técnico, nos guste o no nos guste, lo que pasa es que hay gente que toma una inalversión contra otra persona y es como en el derecho, ¿no? O sea, todo lo que diga será usado en su contra. Él es el técnico y él sabrá por qué los coloca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues obviamente confiar en la nómina que él escogió y que traiga los tres puntos. Después del partido diremos, sí, no, mira que se equivocó en eso, pero antes del partido, entonces es complicado. Mire, los no convocados, ¿qué es el Vinosorio? Pues obviamente porque viene un trabajo de recuperación después de un golpe que sufrió. Castillo, pues está sancionado. Julian Gómez, borrado, ¿no es cierto? Y eso es una crítica que le hacen a él, pero pues habrá otros jugadores por encima de él, de acuerdo a lo que piense de la Pava. Lautaro también no ha sido convocado. Bueno, y está Neider Ospina, que todos sabemos que Neider Ospina pues ya se regresará a llaneros. Sobre Luis el Chino Sandoval, pues obviamente hay muchas cosas que se dicen alrededor de una posible venta. Él salió a decir que el 80% de sus derechos le pertenecen al Deportivo Cali. Bueno, eso es algo bueno. Bueno, perdón, en marzo ya el rifle Andrade está habilitado, pero obviamente cuando se abra el libre de pases, pues obviamente él será inscrito por el Deportivo Cali. De Harlan, el Departamento Médico dice que aún no está al 100%, por eso no es utilizado todo el partido, pero según lo que ha dicho de la Pava, para él Harlan es el jugador en el cual él confía, ¿no? Y obviamente todos después de lo demostrado. Entonces me imagino que lo seguirá utilizando en el primero o segundo tiempo. Para mí lo utilizarán en el segundo tiempo. Y muchachos, vean. Ah, bueno, se viene un partido difícil, por eso hoy es casi una obligación. Es una obligación traerse los tres puntos hoy. Hoy el Deportivo Cali de Sumar viene un partido difícil en Bogotá contra Santa Fe. Viene el partido contranacional que posiblemente haya público. El Cali en reiteradas ocasiones ha solicitado que le bajen esta sanción. Lo que pasa es que no lo han hecho, tengo entendido, porque hasta que usted no cumpla el 50% de su sanción, pues obviamente no le pueden hacer, decirle que sí a estas peticiones. Entonces podría ser que nosotros podamos ir a este partido. Obviamente algunas tribunas la cerrarán, ¿no? Y muchachos, para mí las ventajas de este Deportivo Cali son sus individualidades. Pienso que con estas individuales y obviamente planteando un buen partido, nosotros hoy sumamos los tres puntos. Es lo que esperamos todos, ¿sí? Porque usted sabe que esto es fútbol y en el fútbol, pues, es complicado. Y quiero cerrar con una reflexión de acuerdo a todo lo que ha sucedido, porque obviamente estos últimos días, cada que abro Facebook, Instagram, me encuentro con una cantidad de reclamos y yo siempre pregunto, la gente dirá que verdad, ustedes creen, algunas personas creen que el mundo gira alrededor de ellos, que uno se levanta a hacer un contenido para ver si a esa persona le gusta, ¿no? Uno hace un contenido de acuerdo a lo que nosotros tenemos nuestra idea, tenemos nuestra forma, nuestras maneras y cada generador de contenido tiene una manera, ¿no es cierto? Porque finalmente, si ustedes pueden ver, todos hablamos de lo mismo. Las fuentes oficiales, ¿cuáles son? Las directivas del Deportivo Cali, su cuerpo técnico y los jugadores. De ahí para allá, cada uno da opiniones, pero la verdad hablamos de lo mismo, todos hablamos de lo mismo. ¿Por qué la gente escoge uno u otro? Porque pues son su forma, su manera y así sucesivamente, no es por nada más. Entonces, no se olvide que en un amplio mundo, usted tiene la posibilidad de elegir, de elegir a dónde ir. Entonces, quiero mandar un mensaje para que todos lo recordemos, que todos lo tengamos presente. Miren, amigos, los amigos son como los perfumes. Si es original, siempre vas a sentir su presencia, pero si es falso, solo sentirás su presencia por un rato. Recordá que las personas falsas, hay que cuidarse mucho de ellas, porque son como la sombra, te siguen cuando hay luz, pero te abandonan en la oscuridad. Vamos, Super D, porque te amo siempre. Hoy a sumar, ¡vamos, Cali! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos, Cali!